Tarjeta SUBE. Jubilados y pensionados podrán viajar gratis en trenes y colectivos, quiénes y cómo pueden anotarse. Desde el Gobierno Nacional se anunció un nuevo beneficio para jubilados y pensionados el cual permite viajar en trenes y colectivos sin costo. Con la sola presentación de la tarjeta SUBE del beneficiario podrá acceder a la bonificación. A continuación todos los detalles. Jubilados y pensionados viajarán gratis en transporte público. ¿En qué consiste? Para acceder al beneficio, los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo y presenten el último recibo de haberes, podrán viajar en trenes y colectivos totalmente gratis de lunes a viernes desde las 9HS a 17HS y de 21HS a 4HS. Asimismo, los días sábados y domingos podrán utilizar este beneficio durante todo el día. Beneficiarios de ANSES podrán acceder a un descuento en la tarifa del pasaje. Los titulares de prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, podrán acceder a un descuento del 55% en el costo del transporte público durante todo el año. Este descuento se aplicará de manera automática al momento en que usted utilice el colectivo, SUBTE, tren o premetro durante cualquier día de la semana. ¿Quiénes podrán gozar del descuento en el transporte público? Jubilados Personal del trabajo doméstico Veteranos de la Guerra de Malvinas Monotributistas sociales Titulares Asignación Universal por Hijo Titulares Asignación por Embarazo Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Beneficiarios del Seguro por Desempleo Seguro de Capacitación y Empleo Programa Promover Igualdad de Oportunidades Programa Progresar Titulares del Programa Potenciar Trabajo Titulares de Pensiones No Contributivas PNC ¿Cómo anotarse para obtener el descuento en la SUBTE? La tarifa social SUBTE de ANSES, a cargo del Ministerio de Transporte, se puede tramitar de manera completamente online a través de MIANSES, ingresando a la sección Programas y Beneficios y, una vez dentro, en Generar PIN SUBTE. Una vez generado, se debe ingresar a la web oficial tarjeta SUBTE, SUBTE, GAAP, AR y cargar el PIN obtenido. Luego de completar estos pasos, se debe activar la tarifa social en las terminales automáticas que se encuentran en las estaciones de tren y SUBTE, locales comerciales, loterías y correos, tan solo apoyando la tarjeta SUBTE. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.